Te conocí en la cañada Al pie de un verde naranjo Te dijiste ya soy tuya Es lo que estaba esperando Cuando llevabas mi amor Una rosa en la cabeza Tu cabellera era larga Eras reina, eras princesa Desde aquel hermoso día Contigo vivo contento Ya casados por la iglesia Vibres de mal pensamiento Pronto tendremos un hijo Que el cielo nos va a mandar Con la rosa y el naranjo Nuestro hogar perfumará Desde aquel hermoso día Contigo vivo contento Ya casados por la iglesia Vibres de mal pensamiento Vibres de mal pensamiento Vibres de mal pensamiento